qué pasó racita qué pasó cómo están una vez más aquí en san antonio estamos haciendo otro pinche videito para todos ustedes ya se la saben nos vinimos a cotorreal aquí con toda la raza y nos encontramos aquí un vídeo más vamos a pasárnosla bien vamos a tratar de echar desmadre tú no voy a mí no la vamos a pasar a todo dar vamos a tratarnos la raza está llegando se está poniendo bien ya hay buenas rafas aquí la gente está llegando ya se la está pasando bien así que vamos vamos a ver qué onda a ver qué vemos el día de más el día de hoy perdón y pues sin más ni más ya se la saben vamos a perder pero hoy tengo una acabo de llegar y tengo una camineta que está aquí parada la familia la acabo de ver está 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 bien bien chico la tronquita así que las vamos a enseñar para que vean qué pedo les voy a enseñar qué rollo vamos a pasar aquí ya está aquí parando la raza aquí huele aquí huele mira 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 nomás y hubo y aquí está el otro bailando al puro pedo al puro pinche pedo y hubo aquí tenemos dos camionetas que el día de hoy se las quiero presumir aquí donde los modelos viejitos pero si les gustan las puertas ya se las saben estas tronquitas están bien chingonas la neta están pasaditas pasaditas algo bien algo bien están todavía pues como muchos saben estas trocas cuesta mucho trabajo y mucho dinero mucho dinero arreglarlas y terminarlas pero éste está trabajando está aquí ya está de la pintura tenemos los focos y aquí se encuentra el camarada de nosotros que nos la va a enseñar so what's up what's up my man how you doing today good 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 man well well thank you for letting us record this video for the channel so you show us your beautiful truck like i said before man you you've got something going on so we appreciate that because all trucks and especially young people like you my man so we continue with this right so so what do you got in detroit man it's a 350 shabby snoblock uh high performance cam uh lifters rolo rockers i got a 350 tranny uh shift kit and that's pretty much it pretty much it that's good man that's good i mean i don't think you need more than this because it looks fantastic amazing se mira bien perrona la neta está muy bonita esperemos que la cuides por muchos años más que la termines si es lo que le quieras hacer para que se vire bien mamalona así que la mamalona no no pues está bueno carnal pues gracias le vamos a seguir aquí recordando dándole unas vueltitas aquí recordándole a la gente pues que se suscriban al canal para que sigan viendo trocas como esta también te invitamos a ti para que nos acompañes y pues para seguir creciendo este canal y por eso pues es puro pinche desmadre canal aquí es puro pinche desmadre y aquí tenemos gente de todos lados de todas razas edades colores el pez de que nos la pasemos bien eso se trata pues déjame seguir grabando tu camionetita carnal y pues muchas gracias gracias por otra vez más por este un saludo que le quieras mandar a alguien algún car club a tu novia la sancha nada de eso al novio bueno pero carnal vamos pues chido chido vamos a seguir grabando la troquita aquí pero seguirle y pues gracias gracias y ven camaradas pinche trocas está la neta está bien está bien la troquita porque si se acuerdan los que me conocen yo tenía una troquita de este estilo y me la llevé una vez para morelia michoacán y no me duró nada la troquita me la cambiaron inmediatamente y otra vez luz aquí como siempre la raza la familia siempre siempre la familia aquí en san antonio es lo que más me gusta de aquí de los car clubs y todos siempre vienen raza la raza la raza la familia pero bueno miren vamos a hacer un acercamiento aquí a este se vieran bien no se mira como que la luz hay todo como que se la puso un chamaquillo porque luego si se ven unas bien pinches así con el color de la raza de la troca y todos la neta se vieran bien y aquí está la otra toquita blanca que también les estaba enseñando es mi troquita pues muchas gracias a la familia por enseñarnos la camionetita vamos a seguir por aquí y vamos a seguir divirtiéndonos vamos a seguir viendo ver qué tranza vamos a seguir caminando ya se la saben suscribe 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 texus carme etc y vamos a ver aquí tienen el honda abierto vamos a ver que le pusieron a este honda le pusieron un sticker y le cortaron para que agarre más aire el camarada es todo es todo está bonito está bonito aquí se vale de todo terminados no terminados hechizos y no hechizos y pues todo todo y como siempre acá están los otros ya está la raza que le están echando que están echando aquí por pinche aceite del mamalón nada más lo están revisando porque lo más seguro es que le van a ir a dar unas correteadas al ratito y pues si no no pudiera seguimos aquí las señoritas las señoritas siempre dan los carritos y den para que vean de todo se puede para que nadie en que las mujeres no pueden tener en la muchachona y trae su pinche camarón de este tan tan bonito se ve bien se ve bien miren qué bonito se ve aquí toda esta toma aire no hombre vamos a seguir la raza también acá andan los motor ratones este pues este quién sabe si estaba aquí pero pues ahí hay gente vamos a seguir acá con los motor ratones y ya acá andan los camaradas yo bro bro what's up how you doing good good man chillin chillin maybe coming i don't know esta perra la rexol es decir réplica o no pero el dueño de esta sabe qué onda es esta perra muy bonito saludo para los camaradas acá está el mustanzón miren 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 acá están los de los nissan aquí está el g con 350 si este es 350 ahorita me los voy a estacionar aquí un lado a aire de atrás los pinches tumerones de aire para que vean para que agarre aire el 3.5 mamalón mamalón look for your cars in the video guys ya está la raza con sus truconas acá está otra otra bola acá está mi camarada del hunter a ver si ahora si se avientan las carreras ya es que se aviente acá viene el extinción acá están los niss label racing acaban de llegar hace ratitos está bonitos ese 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 jeep ese jeep ese jeep ese jeep con el con el con las luces ahí está el julian julian purin pérez miren cómo están los cabezones vamos a ver vamos a ver de frente de esos carritos vamos a caminar aquí por este lado miren qué hubo le qué hubo le ahí está el jeca también bien bonito de su drive ese crap sir vámonos acá están otros mamalones así que hace la sabien rosa miren qué hubo qué hubo la raza la raza de todo de todo vamos a seguir por aquí viendo esto miren aquí está tunet sector no es un car club o no no sé aquí está un carro que el otro me lo encontré en la carretera no hombre le puse una mierda i was in second gear this guy i mean i was looking and the where is it i think he run out of gas or something i don't know and i'm not even going fast no 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 buenas noches señora cómo está qué crees aquí andamos porque cuando lo vean corretele no le da no le pisa no hay pedo dale dale dice que se va a cuidar por la familia puro pedo seguimos aquí raza ya se la saben ahorita vamos a darle con los con los demás camaradas cotorreando la huevo con las pinches sillas ahí acá está el pinche lotero que no ha puesto aquí en ándale tilín acá está este se ve bonito ese acá está la raza cotorreándola vamos a ver aquí este también se mira bonito este también viejito ya cuando lo termine se va a mirar bien pasadito también me gustan pues mucho las formas de esos carros se miran se miran bien aquí tenemos el ganador de la noche all the marbles goes for this guy right over here le gusta bailar y todo el pedo dance 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 mira que hubo que hubo que hubo le la 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 a huevo sí sí hay que divertirnos nunca dejar de ser niños y pues ahora te puedes comprar esos juguetes con más razón tienes que comprar y te lo tienes que disfrutar no pues miren se ve bonito ese ah ah bueno pues todos estos se ven bonitos pues es igual que el mío jajaja eso 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 acá es la raza miren aquí tenemos este cadillac se venía calentando y por eso le abrieron el el cofre no 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 puro pedo es el pinche supercharger este cabrón tiene huevitos no sé si alcanza a ver bien o no raza y si la cámara le haga efecto no pero está chido acá tenemos al diamonio que no se les olvide jejeje es el demonio colorado miren nomás que obvio que obvio hola a todos What´s up over here Turpro Charged Look at this beauty how many horsepower uh close to 750 he said close because he don't want this close and everybody in front in the video he doesn't want it, nobody know no we haven't dyno'd it you haven't? I'm sorry Yeah All right well people let's, let's, let's see his face when you say we haven't dyno no this has not been on the dyno machine no sir has not No, pero, 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 I mean, I believe you, bro. It's just for fun. It's nothing too crazy. We're not like that. We're not like that. We're just driving it to have fun. It's a cruiser, and it's there when we want it. Exactly. Actually, the car thing has to be like that. It's because I win it. You know? It's not because I had that one, and I like it that way, and I keep it in there. That's why a lot of people are trying to tell me, oh, you should have it like this or like that. And I just try to tell them, like, man, where's your Grand National? And they're like, oh, I don't have one. And I'm like, well, there it is. My grandpa used to tell me, like, who's paying for that shit? Yeah, yeah, exactly. He's paying for that shit, and not you. Exactly. No, but that's you, bro. But go follow the video and YouTube so you can, you know, show it up over there. Yeah, with YouTube. Texas Cards and Meets and more. Texas Cards and Meets and more. Texas Cards and Meets. So go ahead and subscribe so you're going to see the car and everything around here. And more videos about people, some races and shit around, you know? Yes, sir, we know how to do it. All right, but, hey, man, keep it like that. I really appreciate seeing young people go into this, and especially these kind of cars because they have really badass lines. Yeah, you got to keep the car community alive. That is correct, sir. Remember, good smoke, make dope. That is correct. Any shout-out to anybody? Shout-out to the family, girlfriend, or anybody? Shout-out to you for coming out. Yeah, for sure. Get in that effort and that work. We appreciate it a lot. You got it. Go subscribe to the channel, guys, and share, share, share. That's going to be the best one. We're going to continue. Look at it. Está bonito el cabrón. A huevo. Miren nomás. Pinches llantas mamalonas. Pa' que se amarre el hijo de su puta madre. Aquí no andamos con cosas. Aquí no andamos con chingaderas. Este está chingón. Está perro. Ahorita lo vamos a prender al rato. Vamos a prenderle. Vamos a unos pinches quemones de llantas, güey. Pa' que se amarre. Pa' que se amarre. Mira nomás. Mira. Todo, todo. Mira. ¿Qué hubo? Ahí abajo pa' que agarre aire el vato. You don't believe it? That's one more right here. Pedongesker. He's just around 700. Está perro el carrito. Está chingón. Muy bonito. Qué bueno que esta raza joven. La neta. Está agarrando estos carros y los estén reparando. Los están arreglando. Y aparte los están poniendo más chingón. Guasa, guasa. Hey, Sancho. How you doing? What's up, buddy? How you doing? Good, good, man. You know, recording for the channel. Yes, sir. Yes, sir. Shout outs to anybody. We out here in San Antonio, Texas on a Wednesday night. It's all nothing but family and love and respect out here. Y'all know my Instagram. Go follow my Instagram. DaytonaPete87. BoparMafia210. Hold it down, baby. There you go. You heard the man. Go follow him. Social media and all that stuff. So you can follow my videos as well. So you can see everything. Like I say, we love it. San Antonio, Texas. Puro pinche desmadre mamalón. Puro mamalón. Ya están yendo unos. Miren, se ve bonita la pinche. Los luces de que trae atrás. Pinche. Mujer. Acá están las... Los mocoquicletas. No hay mucha raza ahora, Leta. Pero pues está divertida. Además, la estamos pasando a gusto. Los motorratones ya se están yendo. Así de que... Están ahí al tiro. Vámonos, que hagan ruido, que hagan ruido. Bueno, Rally, estamos arrimándoles para ver qué hacen estos pinche topos. Aguas, aguas con la hayabusa porque se te va, primo. Ya, hombre, ya se fueron. Óiganos, óiganos. Vamos a ver si avienta alumbre, vamos a ver si avienta alumbre. A huevo, a huevo. Que queme la hija de la verga. Para qué chingos sirve. Les digo, les digo. No, hombre, puro perrón. Puro perrón. Está buena la S. Está bien, está bien. Vamos a seguirle aquí, racita. Ya ven, ya ven. Toda la raza. Andamos aquí, siguiéndole, siguiéndole. Y pues le vamos a seguir. Vamos a seguir caminando por aquí. Y ahorita vamos a esperarnos un ratito. Y a ver qué onda con la raza. Y a ver qué tranza. No se me despeguen. Ya se la saben. Ya se la saben, por favor. I would love for you guys to subscribe to the channel. You know, Texas, car me some more. Subscribe, like, share. Subscribe, subscribe. No sean culosa. Aprieten. Aprieten el botón de subscribe. La campanita para que sigan viendo los canales y los videos y todo el desmadre que armamos por acá en San Antonio. Y pues donde vayamos, porque pues vamos a varias partes. Así que ya se la saben. Ya llegó otro. Corbenzón aquí. Vártelo, vamos a ver qué queme llanta ese. Vamos a ver si prende los chamacones de aquel pinche perro. Es carrito negro, eh. Trae con queso las tortillas. Bueno. Raza, por favor, no se me despeguen. Seguimos. We appreciate a lot all your support. Saben, si andan también por aquí. Vengan y compran y compran y compran. A tu compa chul. Por favor, por favor. Pásen aquí como el camarada un elotito. Y ya saben, si quieren diversión también. Aquí nos vamos a pasar puro desmadre. Puro rico. Toda madre. Seguimos por aquí, Raza. Por favor, no se olviden de tu compa. Si me ven por ahí, me saludan. Y pues subscribe, subscribe, subscribe. Like and share. No se les haga duro el rollo. Y ahorita nos vemos, racita. Gracias.